Ya Le gusta el pacto, discoteca y fuma en grandes cantidades Ella posee varias cualidades Era del combo de los anormales Aquí todo el mundo es fuma, era discoteca y metales Desde los tiempos de la yale Mamones de pilo me quedan unos pales Nosotros somos duros los hitman Joel y Randy Tenemos toda la funda Tu firma vuelco a los ayer Suelto con una voz por el Tartur A tu jeva le gusta el buque en el con Red Bull Chime chimenea y baja el trago a Kool Kool Levito el panty era azul Y apaga la luz que nos vamos en maleanteo Puro el calceo Dicen que va a llegar y yo le creo Dale pa' acá que aquí no estamos en tiroteo Le tira Pacto y pelea Pacto y pelea No se ramba Pacto y pelea Pacto y pelea Rumpa la machina dale como vamos arriba Solo de dores conmigo pa' la tarima Si se tira Pacto y pelea No se ramba Pacto y pelea Que te va pa'l centro de tu bocina Pa' que veas como es que le meto con mocina En un cruce de llavilla con chesina Pa' que bajes los azotes con gasolina Regreso que la vida les asesina Porque había que ponerle a tu disciplina Prenan los motores que llegó la máquina Yo crecí con los menores corran que llegó papá Prenan sin bloque estoy bajo en medicina Sigo fronteando soy Reggie en Carolina Padecí un pasero si te paro en áltima Tú tienes con mis palos que cabrón yo tengo ma' Si se tira Pacto y pelea Pa' pa' Pacto y pelea No se ramba Pacto y pelea Pa' pa' Pacto y pelea Rumpa la machina dale como vamos arriba Con los jodedores conmigo pa' la tarima Si se tira Pacto y pelea No se ramba Y te retumba el músico Mujeres con red y pa' la acción Let's go Ya llegó el que te reviente el depau Las mujeres están bien sueltas y así cala Conmigo se le quita la oteguilla Rastri, Rastri Qué caro lo paga pa' anti-viennate Con nomás Joel y Randy Qué fue Le caemos la discoteca Entramos VIP Y la gata pa' la pared Qué fue Vinimos a romper El combo a prender Y la gata pa' la pared Qué fue Que yo te canté La hora vamos a encender Dice esto es pa' prender la calle Y apaga la luz que nos vamos a maleanteo Por recalceo Dicen que va a llegar y yo le creo Dale pa' caca que aquí no estamos en tiroteo Si se tiran Pa' ti pelea Pa' 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 ti pelea No se lamban Pa' ti pelea Pa' 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 ti pelea No rompan la machina Dale combo pa' m'arriba Dos los jodedores conmigo pa' la tarima Si se tiran Pa' ti pelea No se lamban Pa' 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 ti pelea Sugar cream Don't Pa' 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 la fille Gracias.